La sociedad crea la enfermedad, escapo, soy poeta por necesidad Insisto, que tengo reputación como Cristo, autoridad en España como ministro Majestad, traemos la competición Pasen, vienen y disfruten de cinco hombres que le hacen la guerra a los cutres Son cinco micros para cinco estilos, promete ser divertido, esto que es 995, hey, letras que vuelan como mariposas, pican como abejas Ideas frescas, recetas nuevas, cuando digamos barco acepta Recuerdas que aquí no se juega, nuestra respuesta siempre correcta Disfrúbelo, colores reunidos, como en Benetton Si alcanzamos los éxitos es por mérito, choque y lo que es tu hombre Si me echo un nombre es porque curro y me corresponde Y en todos, desde el más listo hasta el más tonto Reconocen que soy más peligroso porque hoy he vuelto Con diez ojos, diez oídos, diez puños y un rap de lujo Escrito solo para adultos en la era del rap digital Tomar rap tradicional, más rap tradicional Que no eres más real por criticar más Underground, no, under me Caramelo, quien hizo brillar tus ojos cuando tocabas el cielo El caramelo, quien trajo el sabor a tus labios sellados con recelo El caramelo, quien te susurró al oído cuando tuviste miedo El caramelo, que almohada tiene el olor que te gusta, venga, dímelo Puede que por mostrar mi rap algún día cobre Dinero y rap inseparables como sello y sobre Puede que mi rap algún día me saque de pobre Puede que mi rap me haga famoso, yo creo que podré Mi rap expreso a veces, ex libre Mi rap descansará en el infierno o en el pesebre Tu rap es el museo de cera, el mío el del lubre Tu rap nada perrito, mi oce, waterpol o donde cubre Puede que mi rap incluso te escalabre Puede que mi enfoque se salga de tu encuadre Puede que mi rap en mensaje sea pobre Pero que tu gente no lo critique, no que no ladre Ante mi rap, tu piba se abre Por mi rap tus hijos me llamarán padre Si a ti te mola mi rap o no nunca lo sabe Pero tiene clase, lo dice hasta la abuela o sea tu madre Oh, eh, oh, que todos mis digas digan Oh, eh, oh, y en Palestina digan Oh, eh, oh, 995 está en tu cuello Yo soy el pichichi de rimas y bichis Yo dirijo a mis niggis en busca de kikis Controlo las bandas como el negro Finili Obligo a mis rivales a hacerse el araquiri Decid, 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 ay, Dios mío 995 trae peligro Sembrando de mina los cascos con cara víctima Yo sigo a lo mío, yo rimo con Freud con estilo Mimo, cuido de amigos, aparto mierda en su camino Y es que siempre divino enemigos Obtulco sencillos como figuero y vino A rivales que siempre recortes Destrozo colchones cuando a la rima yo me tiro Caramelo ¿Quién hizo brillar tus ojos cuando tocabas el cielo? El caramelo ¿Quién trajo el sabor a tus labios sellados con recelo? El caramelo ¿Quién te susurró al oído cuando tuviste miedo? El caramelo ¿Qué almohada tiene el olor que te gusta? Venga, dímelo Péngate un cebolla negro Se mantiene de caras de negro Cerro y chingar vaca mal Good boy Acomi ché chamoy Ok Se mantiene un ya está que Así que esto la bandada se va a poner Fumale y bebe la pa' que está deshibitando Y nadie tiene el porqué Pedite don Se mantiene un ya está que Así que esto la bandada se va a poner Fumale y bebe la pa' que está deshibitando Y nadie tiene el porqué Pedite don Vamos a hacer el ganso Lo que tú piensas yo también lo pienso Vamos a pillar los cebollos en extenso Y luego tanso, 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 cabrón Aquí nadie se va pa' que da queso El fracuicinto no sería un paraíso El albu intentó matarme pero se cansó Nada más tú dices que sonrilen cuando pasó Alcohol ¿Dónde está? Alcohol ¿Dónde está? Alcohol ¿Dónde está? Alcohol ¿Cuál de estás ya estábile? będías quento me lact ¿La Fuerza? ¿Cuál? También estábile ¿Cuál? Y estábile El5 El5 Eres mi único amos Caras de negros, original racamán Se mande de África en tu amicés Samboy, M.J. Woboy M.V, M.I.Z Caramelo ¿Quién hizo brillar tus ojos cuando tocabas el cielo? El caramelo ¿Quién trajo el sabor a tus labios sellados con recelo? El caramelo ¿Quién te susurró al oído cuando tuviste hielo? El caramelo ¿Qué almohada tiene el olor que te gusta? Venga, dímelo La vida es una mierda hasta que encuentras un caramelo Y sigue siendo una mierda cuando terminas de comértelo Es un encargo de mostrarte lo que valgo Siempre fuerte estrés, glucosa en tus labios Solo por un bille No hagas cosas feas si no quieres que te pille El demonio sigue en la antena El rey de tu colmena, nena El demonio de alma buena suena No te preocupes de nada Es que ya me encargo yo Me cago en la vida Pajaritos en almíbar Voy a tener que daros para enlizaros Aquí tenéis un caramelo de más de 45 minutos Para saborear ¿Qué pasa? Es la mierda que me ponen Yo te ocupo de más de 35 minutos Bomba 10 2 10 11 11 12 13 16 15 16 16 Gracias por ver el video.